Por cierto que es un año particular, bien lo decía, este año estamos cumpliendo 40 años de vida en democracia los argentinos, que es algo muy importante porque a pesar de sus errores, sus defectos, este sistema democrático es el mejor, evidentemente, a nivel mundial, así que tenemos que trabajar para fortalecer la democracia, y eso decía en el mensaje también, el discurso, bueno, eso lo tenemos que hacer entre todos, con el compromiso de todos, porque también tiene que ver de alguna manera con la educación, digamos que la educación como formación para desarrollar capacidades, se quiere, intelectuales, pero también morales y afectivas, y en lo que tiene que ver con la moral también tiene que ver con lo cultural, me parece que es importante que todos participemos, que todos tomemos conciencia para fortalecer la democracia, que también se fortalece desde el comprender cómo actuamos de diferentes maneras, así que es fundamental esto, vamos a seguir trabajando, nosotros queremos y sostenemos una educación pública, gratuita y de calidad, una educación inclusiva, una educación con respeto a todos, a todas, así que bueno, la verdad que muy contento, porque decía también, como intendente me toca por primera vez presidir un inicio del ciclo lectivo, que la verdad para mí me llena de orgullo y es un honor también, ¿no? ¿El ingeniero le dio algún consejo en particular a los docentes para este ciclo lectivo? Lo de siempre, hemos tenido antes de este inicio del ciclo lectivo, una reunión con todos los docentes de los jardines, de los 21 jardines, más también por supuesto los maestros de la escuela primaria, los profesores de la escuela secundaria y siempre les pido, ¿no? El compromiso al trabajo, el trabajo honesto, transparente, el estar permanentemente pendiente de qué es lo que nos pasa o qué le pasa a cada uno de nuestros alumnos y alumnas, inclusive en las familias, porque también de eso también nacen los docentes, no solamente de docentes, no solamente transmiten conocimiento, sino también están pendientes de cómo viven nuestros niños, niñas, en sus familias para también poder acompañarlos y entender ciertos momentos que pasamos absolutamente todos en nuestros hogares, ¿no? ¿El ingeniero tiene algún proyecto en particular para el sistema educativo para este año? Bueno, vamos a fortalecer todo lo que es, ustedes saben que nosotros el año pasado, el año pasado, creo ya, por ahí me pierdo con los tiempos, pero hemos inaugurado la escuela de robótica y hoy cuando uno habla de educación es inevitable hablar de la digitalización, de la virtualidad, entonces en ese sentido, bueno, aprovecho la oportunidad y el espacio para invitar a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a acompañarnos, mañana vamos a estar inaugurando el punto digital aquí en la Casa del Bicentenario, en la avenida Besares y Garay, así que es algo importante, quiero decir, porque esto también se complementa con la educación, con el conocimiento, ¿no? Estos lugares y estos espacios en donde va a haber oportunidad para todas las edades.